Ya me cansé de buscarte, baby Y no he podido encontrarte, oh No sé qué pasó, pero ya todo murió Me dijiste mentiras y tuve que decir adiós Ya todo se acabó, falsa tu vida De mentiras, ya no quiero verte No me llames, no me sigas Pa' ti yo no tengo tiempo Y si yo todo murió Yo no quiero entender Falsa tu vida de mentiras Ya todo se acabó, falsa tu vida De mentiras, ya no quiero verte No me llames, no me sigas Pa' ti yo no tengo tiempo Y si yo todo murió Yo no quiero entender Falsa tu vida de mentiras Ya todo el amor se ha muerto La música en la calle a mí no tienen un cuento Por ti yo nada yo siento Y desaparecieron todos los sentimientos Yo sé que tú sufres día a día Tal vez Tu mentiras yo creía Pero el sufrimiento pa' mí ya pasó Tú no sabías, pero realmente no te quiero creer Porque el amor que yo tenía Sé que está en ayer Seguiré soltiero hasta que llegue a la tumba Tráeme el alcohol que no vamos de rumba Ya todo se acabó, falsa tu vida De mentiras, ya no quiero verte No me llames, no me sigas Para ti yo no tengo tiempo, y si ya todo murió, yo no quiero intento, pasa tu vida de mentiras, ya, todo se acabó, pasa tu vida de mentiras, ya no quiero verte, no me llames, no me sigas, para ti yo no tengo tiempo, y si ya todo murió, yo no quiero intento, pasa tu vida de mentiras, me dice a mi pana que tú me buscas, mi hermana me dice también que ya le preguntas por mí, ya yo no estoy pa' tu juego, supero tu vida mami, te deja tu ego, hacia mí, para yo vivir con tu falsedad, prefiero que me acompañe en la soledad, tu corazón está lleno de falsedad, mi vida va mucho mejor desde que tú no estás. Yo sé, que tú sufres día a día, tal vez, con mentiras yo creía, pero el sufrimiento pa' mí ya pasó, ya me cansé de buscarte, baby, y no podía encontrarte, oh, no sé qué pasó, pero ya todo murió, me dijiste mentiras, ya, todo se acabó, pasa tu vida de mentiras, ya no quiero verte, no me llames, no me sigas, para ti yo no tengo tiempo, y si ya todo murió, yo no quiero intento, pasa tu vida de mentiras, ya, todo se acabó, pasa tu vida de mentiras, ya no quiero verte, no me llames, no me sigas, para ti yo no tengo tiempo, y si ya todo murió, yo no quiero intento, pasa tu vida de mentiras, ¡Gracias!